Yo sé que fui feliz contigo y no te olvido, y no te olvido Y sé lo mucho que te quiero, por eso espero, por eso espero Sé que cambiará mi suerte, si vuelvo a verte, si vuelvo a verte No he dejado de quererte, tú sigues siendo mi gran amor Ven, dime que es así, que también tú a mí me extrañaste un poco Ven, dime que es así, que también por mí tú te vuelves loco Que no te hace mal, que no puedes ver que me estoy muriendo Corazón sufrido, que me ha aprendido de tu querer Sé que cambiará mi suerte, si vuelvo a verte, si vuelvo a verte No he dejado de quererte, tú sigues siendo mi gran amor Ven, dime que es así, que también tú a mí me extrañaste un poco Ven, dime que es así, que también por mí tú te vuelves loco Que no te hace mal, que no puedes ver que me estoy muriendo Corazón sufrido, que me ha aprendido de tu querer Yo sé que fui feliz contigo, y no te olvido, y no te olvido Y sé lo mucho que te quiero, por eso espero, por eso espero Yo sé que fui feliz contigo, y no te olvido, y no te olvido Y sé lo mucho que te quiero, por eso espero, por eso espero Yo sé que fui feliz contigo, y no te olvido, y no te olvido Y sé lo mucho que te quiero, por eso espero, por eso espero Gracias por ver el video